Jamás es con ejército, nunca es con espada, siempre es con su espíritu, sí, santo espíritu, Consolador, sí, santo espíritu, consuélame, sí, santo espíritu, consuélanos. Jamás es con violencia, nunca es con la guerra, Siempre es con su espíritu, sí, santo espíritu, Consolador, sí, santo espíritu, consuélame, sí, santo espíritu, consuélanos. Y nunca jamás me olvido de ti, para nunca jamás pecar contra ti, y nunca jamás te olvides de mí. Sí, santo espíritu, despiértame, sí, santo espíritu, defiéndeme, sí, santo espíritu, defiéndeme. Siempre y por siempre, amado por mí, sin lágrimas canto, hoy gracias a ti, siempre y por siempre, Por siempre, por siempre, por dentro de mí, santo espíritu, yo vivo por ti, perdona por mí, soy libre por ti. Jamás es por la fuerza, nunca es con mi mesa, siempre es con su espíritu, sí, santo espíritu, Consolador, sí, santo espíritu, Consuélame, sí, santo espíritu, Consuélanos. Jamás es con ejército, no, 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 nunca es con espada, no, 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 siempre es con su espíritu, sí, El espíritu de Dios, corazón, el espíritu de Dios, Consolador, consuélame, consuélanos.